Nuel, cariño, calabacita, no, mielcita, eh volvió, dulce, gravy, que significa gravy, me suena, no se, toma el pin, te lo doy Y está acá la tierra, creando nuestro nuevo imperio supremo, yo, yo, que sucede Nuel, se que, se que podrías hacerme feliz, o deberías Hacerla feliz, yo sé que tu podrías, hacerte feliz, o debería, con el último, 1% de mi batería, aplastar a Susi, 8 bits, hasta 8 bits Déjalos, uuuh, te vas a desenojar y vas a hacer toda su magia, deja a Susi sola ¿Crees que voy a escuchar lo que tu, que haces? No ¿Crees que voy a estar escuchando lo que a ti me hace feliz? No, nunca seré feliz, nunca seré feliz, no, si soy controlada por ti ¿Por qué no puedes entender eso? Noel, quizás mis computaciones están descalidadas Noel Disregard Disregard Descartando a ti Indiferencia, eso Indiferencia, yo Con tu propio poder, escoge el mundo que te haga feliz Reina Reina, 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 estás aquí Parece que se ha quedado sin batería Y se acabó sin batería Parece que podríamos cerrar la, sellar la montaña ahora, entonces La fuente ahora, entonces ¿Y están bien todos? O sea, al final esto se acabó por eso, ¿no? ¿Todos? Reina, ella dijo, escoge el mundo que te haga feliz Yo, no quiero vivir en un mundo donde, donde esté controlada por ella Pero, si no fuese el caso, me pregunto si este mundo podría ser tan malo No sería tan malo No sería tan malo No sería tan malo ¿Eh? Susi ¿No crees eso tú también? Ah Ahora que lo mencionas Chris ¿Este mundo no es solo mejor? Hicimos tantos amigos aquí, tú sabes Yo nunca he tenido una aventura así, antes Como esta antes Con hachas y batallas y magia Donde todo puede ser curado con un pequeño hechizo Y no importa lo que pase Nadie te dice lo que tienes que hacer Oh, sí, es cierto Entonces Incluso si las cosas realmente son, eh Eh Asustadizas O miedosas Asustadas Solo ahora Quiero decir Quiero decir Entonces hay una razón para no No ninguna que pueda pensar Yo tampoco Entonces Noel Dejemos que esto sea mi 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 Disculpa real Disculpa Concentrando todo mi poder en esta En esta hoja En esta hoja Haré una nueva Fuente 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 Y desataré Y desataré Un brillante futuro Un futuro Un futuro Que brille para todos nosotros Un futuro donde Eh Donde esa La La El brillo Nacerá de la oscuridad De la Alto ¿Qué? En el ¿Qué en el mundo están todos haciendo? ¿Qué están haciendo todos en el mundo? Bueno, nosotros pensábamos en Alto No Pensaba Alto Alto ¿Qué es esto? ¿Tú te imaginas que suceda si haces eso? Yo Bueno Solo Nosotros Estarías trayendo el rugido Cuando la luz es sumida por la oscuridad Cuando las fuentes se llenan el cielo Todos caerán en caos O todo caerá en caos Los titanes tomarán forma de las fuentes Y envolverán la tierra en devastación Los darks sobrevivientes Aplastarán en la oscuridad Y lentamente uno por uno se convertirán en estatuas Dejando a los lighters Para defenderse a sí mismos Perdidos en una noche eterna ¿Esa es tu idea de paraíso? En pocas palabras se dictó ir a la mierda Punto Claro Hay los ojos de esta otra Oh maldición Oh Yo no sabía eso ¿Tú no lo sabías? Pero todo tu plan era Solo soy de computadora de Mao No lo sé todo Solo estaba basándome Todo solo estaba suponiendo basado en las acciones del caballero Por qué rayos Que había el fin del mundo Eso es un alivio Es un alivio Lo siento yo ¿Esta cómo recuperó batería? Si supuestamente se la había acabado ¿Está usando la emergencia? ¿Qué wea? ¿Esta? Después de todo solo cause problemas Por Por ti de nuevo Noel Está bien, Freddy Lo entiendo Pensaba todo eso cuando estaba cargando mi batería Ah Estaba cargando su batería Se autocarga Lol Tú no puedes calcular Tú no puedes calcular Los sentimientos de otras personas ¿Tú entiendes cómo me siento? ¿Tú entiendes cómo me siento? Me parece que la No, realmente Me parece que se muera la cuestión No quería que Noel estuviera triste Me alegra de que ustedes Lo hayan entendido Después de todo Hicimos un equipo Bien Dulce Al final Bien genial Al final No ¿Estás freciando? ¿Podemos irnos? ¿Nos pueden dejar ir ahora? ¿Nos pueden dejar ir ahora? Oh, sí Oh, cierto Susi Susi Hey Tú Detuviste a la A la reina No estuvo mal ¿En serio? Sí Oh, sí Solo Se supone que Tendrías que despertar pronto ¿Cierto? Todo fue tan intenso Que olvidé Que esto era un sueño Entonces Solo debo Tener más sueños Como este Hey Noel Cuando tú despiertas Bueno Solo quiero decirte Y ahí subió Esta otra Entonces Bueno Entonces Supongo que Este es el tiempo Para que todos Salgan Corriendo Programa Tender Adiós Punto Ex Los Los Extrañaré A cada uno Noel Tú No necesitarás Honestamente Susi Tu Gravería Tonta Tú No Tú Ah Ya Tu Valentía Tonta Tu tonta Valentía Cris Tus vibras Eh Frías O tranquilas Mejor dicho Y Boogly Eh No tienes que decir Adiós Reina Cris Puede Llevarte de vuelta El castillo De pueblo Tú y todos Tus reclutas Pueden vivir ahí Cansado Ok Jajajajajajajajaja Bien Tiempo para Hacer Lo que Hace A lo que vine Eh Hey Noel Si tu hubieras a la real Susy, solo, eh, solo quise, quizás tepas que ella, eh, ella, ey, ella no tiene una cola, ¿sabes? Ajá, ok, lo entiendo, no es un secreto, no es un secreto, de todo esto, solo vámonos, Chris, tanto riéndose Ahí lo empuja, vale, ahí está la fuente esa, la fuente, y el final, Chris, parece como si nosotros estuviéramos aquí de nuevo, eh, el caballero rugiente Cualquier, quien quiere que sea, está haciendo estas fuentes Pero, es realmente una cosa mala Desde que se ha empezado a mostrar Todo, todo se ha vuelto un poco más interesante, ¿no es cierto? Bueno No tenemos que pensar tanto sobre eso ahora Chris, es tu turno Era como si tu propia alma estuviera brillando Ah, este era el cuarto de computadores que, supuestamente míos venió ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oh, sí fue un sueño, ¿cierto? Eh, ¿un sueño? Eso fue un... ¿Todo eso fue un sueño? Uf, claro, debe haber sido un sueño Esos sentimientos, esos traspasos Pensamientos Esa dulce dama de la justicia Oh, dulce dama de la justicia Para pensar ¿Qué podría haber pensado que Susy podría hacer? ¿Susy? ¿Susy? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Tú nos invitaste a estudiar, ¿recuerdas? A estudiar, ¿recuerdas? Sí, pues de veras Oh, sí, pero yo, eh... ¿Qué? ¿Estudias con ellos? No el... Eh... Cielos a Jake's Por los cielos, ellos son... Eh... Eh, bueno, quizás podríamos intentarlo ¿Eh? ¿Eh? ¿Mi alarma? Ah, sí Tengo... Voy tarde para mi cambio con la señora Boom ¿Quién es la señora Boom? No sé Oh, no, ¿es tan tarde ya? Bueno, eh... Adiós a todos Necesito agarrar mis... ¿Libros? ¿Libros? Sí Ah ¿Cómo amo la textura del...? Del libro recién tomado Ah Está vestido de otra forma Permítanos... No sé qué Mi querida Noel ¿O soy yo? Buen día, Chris Susy Adiós, Chris Y... Ah... Adiós, Susy Ah... Nos vemos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Está mirando, está mirando algo Ah, ¿qué estás mirando? Nada, nada, adiós Está mirando la cara ¿Cuál es su problema? ¿La manera de tratar a alguien que acaba de salvar el mundo? ¿Crees? ¿Crees? Oye, espera un segundo ¿Crees? ¿Crees? Nosotros... ¿Crees? Nosotros realmente salvamos el mundo ¿No es así? Maldición Somos realmente unos héroes Y nadie lo sabe Supongo que es mejor de esa forma ¿Cierto? La gente se volvería loca Si ellos supieran que el mundo está en peligro Esto... Esta... No sé qué cosa Ah... También apesta que Noel también lo haya olvidado Me olvida todo También Como sea Salgamos de aquí De aquí Uff Famoso Con pantalla antigua Es un computador El monitor está brillando No sé qué El clóset espacioso está lleno de electrónicos viejos Una larga persona podría fácilmente arreglarlo adentro Varios postes hablando sobre seguridad de internet Ah Tú aparentemente pensaste sobre Día que pudiera ser diferente Si el póster con el gato naranjo Tuviera todavía en el muro Está lleno de aparatos de respaldo Como ratones extra Teclados extra O maracas extra Las de Toby Se las llevó Toby Es un computador Alguien intenta revisar su email Pero el internet está caído Es un... Canasta de reciclaje Parece que alguien accidentalmente imprimió un montón de emails usados Inútiles Es un bote de basura Tú tienes El sentimiento El sentimiento de no saber No saber Que tiene algún amigo Que no tienes algún amigo Es difícil de explicar Porque tú sientes eso Sobre Un basurero Basurero Sí, es extraño Parece como si la librería La librería Estaba Estatal de Arte Público El computador Ah, el laptop De la librería Estatal de Arte Público Eso Alguien lo dejó Y a ver qué pasa Antes de que te vayas Te reunirás con todos En la habitación ¿Cuál habitación? Supone que en el capítulo 1 Podía uno Oh Amo el eléctrico Especialmente los libros Sobre las escaleras ¿Y este quién era? ¿Cómo cuidar? Yo soy yo de Gaster Ah ¿Cómo cuidar un humano? Es un libro para monstruos Que son para cuidar humanos Recordando la tabla Es como si la madre tomó nuestra repetida Como si tu madre lo tomara repetidamente muchos años antes A ver, ¿qué más hay acá abajo? Se puede entrar Aquí es donde veníamos No hay razón para volver ahí Claro Es el review de Cartoon Semanal Libro 1 acerca de las almas ¿Leer? Leer Solo mirando la crítica Cartoon está sapeando energía rápidamente El alma El alma El alma Ha Ha sido llamada de varias formas La fuente de nuestra compasión La fuente de nuestro deseo El contenedor de la fuerza de la vida Pero incluso ahora La verdadera función Es desconocida ¿Qué pasa si salimos? Acá está Susy Hombre, llegas tarde No sé si Estás tarde Supongo que deberías ir a casa De acuerdo No te No tienes que decirlo No quieres caminar a casa Por ti mismo Solo, ¿no? Ah Bueno Si tú vas a hacerlo Si tú vas a hacerlo Si tú vas a hacerlo Supongo Vámonos Aquí está el hospital O sea, cada uno de estos lugares Va a tener algo extraño El hospital Oh Alphys Monios ¿Qué está? Estás algo Mole Algo ¿Qué era Forter? Como lejano Estás algo lejos Demonios Si Si voy más Más lejos Estoy demasiado cerca Como para Estar Baneada Desde el colegio No quieres estar Baneado Desde afuera Desde el colegio Que también Eso es algo correcto ¿Eso es algo correcto? Si Ah, hola Hay más citas policiales Dicen nada ¿Qué está terminado, eh? Oh, mi citeta es totalmente He tenido un pequeño golpe Si tú ves Si tú ves Hay una De Hay una Hay un Oficial de policía Y en Es complicado ¿Cómo estás? ¿Cómo vemos? Molesta sobre la policía Hablar sobre la escuela Nos vemos A ver Sobre la policía A ver Chris No es un secreto Que la policía En este pueblo Están ¿Cómo podría decir Esto Ojo candy Ojo al dulce Ojo a mi hijo Debería ser Supongo Espera, espera Eso salió mal Quiero decir que Era simbólico Claro Ellos apenas harían algo Pero es porque El alcalde Ahí No hay No hay un crimen Así que me pregunto Si es necesaria la policía O si ellos son necesarios Tomando Tomando su camino Lo siento Solo está diciendo Lo que ya sabes Después de todo Ella es Tu vecina ¿De acuerdo? Ya Ya O sea ¿Ondaí no está vecina? A ver Que Ah, mira Jajajaja ¿Por qué hay tanta referencia aquí? Este fantasmita Está de nuevo Wow Y aquí también Hay Hey Sale de mi camino Ah, lo siento Mal hábito ¿Cómo puedo ayudarte De cualquier forma Vago? Mundo oscuro Ah Un super peligroso Mundo alternativo A la librería Más algo Algo más que apareció Gente que se ha caído Puede haber caído dentro Jajaja Escucha Vago Jajaja ¿Tú seriamente crees que voy a creerte eso? Jajaja Mundo oscuro Y golpea la mesa Jajaja Seriamente En serio Jajaja Ya rompió Eh, mira, mira Mira Lol Vámonos Ey, espera No de nuevo Parece que voy a tener que recapturar esos criminales Ey A propósito Esos lentes amarillos Dama Ella es tu maestra Ella casi tuvo un accidente antes con su bicicleta Solo quería asegurarme de que ella se sintiera mejor Así que dale esto Tú le diste una caja de dulces con forma de corazón que dice Eh, mejorate pronto Mejorate pronto Si tienes tu bicicleta Haztele Scrault Eh Tiene un para tu bicicleta Eh Como Si Tu bicicleta Ah Scrault Debajo del Debajo del Mejorate pronto Ah Tiene un Comunes Tiene un Te caíste tu bicicleta Carabateada Debajo del Mejorate pronto Entonces Mira Eh Següen Son todos Son todos los Mejorate pronto Si ya viene La tienda Ábrelo Y te arrestaré Mira Incluso puse una nota aquí Ahora deja de interrumpirme Me tengo que ir Tomaste la caja Que divertido Porque ella sola se Oh J-Brick J-Brick M-Motin M-Motin Sonaré la alarma Súper alarma No sé la alarma En la cárcel En mi casé Es un Nosebit De un estudio Que relaja Cuando se escapan De la prisión Que relajante Bien cuidadas las flores Fotos de La jefa De la jefa M-Motin Y Nasta M-Motin 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 Me suena de Undertale o no Estoy equivocado M-Motin 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 Toda la familia de Katy Rescató toda la familia de Katy Está rescatando toda la familia De Katy de un árbol Nuestra blog está también atoscado En el árbol de alguna forma Vale Y nuestra blog es como Ah, Cris Tienes algo para mí De los chocolates Ah, Cris ¿Qué es lo que me estás dando? Una caja de Chocolates con forma de corazón No, no puedo aceptar eso de ti ¿Qué? ¿Es de la policía? ¿Quiere decir que ya me estás dando esto? Mejorate pronto Regalo a mi bicicleta Y hay una nota que dice Abre esto y te arrestaré Pequeño Se la quito Cris Te diré Lo apreciaré Lo apreciaré Está buena Mira, oye Leí la cinta La cinta La cinta Sí, ya la leí Sí, ya la leí Seramos suficiente Permitiendo el baneo de la escuela No querrás que ellos sean baneados Desde afuera de la escuela también Es una cosa cierta, ¿verdad? Entonces eso quiere... A ver, ¿qué más decía acá? Que ya la había leído Hay más cinta policial Dicen No es claramente algo que estuviera... No sé Si eso lo leí Son como los gritos que hacía un Dean No sé me acuerdo de eso De acuerdo, vámonos Veamos en el hospital Veamos si proponen a esto Yo soy vivo Está este Haremos un apunte Nada Solo estoy aquí para que te cuelgues No, es... Solo estamos de paso Ah, solo estamos de paso ya Wow, Cris Puedes tocar el piano A ver Blink Casi pensé que iba a ser en serio Por un segundo ¿Qué es? ¿De qué es esa mirada? Sí Esa mirada molesta Ah, son esos juguetes Este es un juguete Ya Y acá Ah, sigue LOL Mira, Noel ¿Dragón plateado? Yo nunca he golpeado esto Derrotado a este jefe antes Ah, está jugando una consola Fíjate No se nota mucho Pero de acuerdo Muy bien Sujetalo cariño Aguanta ahí cariño Tú lo tienes No, papá Es mi batalla Ese es el papá Sí, pues El papá estaba en el hospital Desde el capítulo 1 Ah, que no me acuerdo de tanto Entonces ¿Qué tal de Solo decirme ¿Qué vas a hacer ahora? Ya Ah, cierto ¿Qué tal Tratar Los Choques de fuego? Ya Me encantaría, papá Pero La maga Me dejó Dejó El equipo Oh, cierto Que tal ¿Qué tal de Una de tus 99 Pociones Ah, estamos un poco más Estoy guardando Esas ¿Ah, sí? ¿Por cumpleaños? Vamos Dile un poco Ok, papá Este es para ti ¿Refleja ataques de fuego? Ataques de fuego Hey, tienes que curarte Me gustaría Haber sabido Curar magia En la vida real Entonces Lo haría mejor Haría que te sintieran mejor Y podría Podríamos Y no Y no podríamos ser Solo Solo yo Y mamá Entonces Haríamos mejor Y No sé Solo Papá Y mamá O sea Ahí hay mamá Ah, está separado Tu madre está Hey, está bien Corazón No, no Lo que pasa es que El papá está muriendo Estaré mejor Ah Bien Entonces En el capítulo En el capítulo 1 Se mostraba que El papá estaba muriendo Qué lata Ya Y ahora Ya que ya Ha sabido Magia curativa Para poder curar al papá Y que no se muriera Ah Ya Podría incluso Ser capaz De ir a la iglesia Mañana Realmente Ir a la iglesia Pero como Como Seguro que estás bien Como Como muerto Las vacaciones Suceden cuando Tú A ti Tú quieres O no Claro Vacaciones Sucederán Quieralo O no Ah Incluso Pienso Que cada uno Incluso Todos Pasan Les quedan Gustando Las vacaciones Claro Bueno Me tengo que ir a casa O mamá Llamará Nos veremos Mañana Cariño Adiós Papá Te amo Y recién se da cuenta Que estaba aquí ¿Qué estás haciendo aquí? Demonios Si No sabía Lo siento chicos El juego es solo De un jugador Solo De un jugador Papá Esta es Es Susi Oh Esta es Susi Susi Bien He escuchado mucho ¿Ustedes sí? Genial Creo que tengo que irme ahora ¿Qué cosa es? Pon un dedo en ella Y te patearé El trasero Solo bromeaba Bueno Algo Algo así Vale A ver Que caen unas flores ¿Cierto? Wow Están trayéndole flores Ey ¿Qué pasa que le están trayendo flores? Un hombre casado Con que un hombre casado Le traigan flores Son de su esposa Su esposa se las dio ¿Usted? Nah Estoy Estoy peleado con ella El papá de Chris Me las dio ¿El papá de Chris? No trataré de entender esto Sí, no voy a entender eso No voy a intentar tratar Ey Chris ¿Por qué están revisando La ducha? Eso es porque Me están preguntando Corazón Practicando para esta noche Maratón de lavado de manos Chris LOL ¿Y el del otro cuarto? ¿Quién está? ¿Y esta niña? Oye Tienes que hablarle al papá Hablale al papá Al papá de Chris De no ir Porque recién estuvimos Ahí Ah, güey Perdón, perdón Lo siento yo Use un montón De mi energía Solo ahora Probablemente No va a ser muy divertido Hablarlo Gracias por visitarme Chris Y tú también Susy Ah, esto es para hablar Sí A ver Situación actual Parece que necesito Más pruebas O exámenes Exámenes Así que Voy a tener que esperarlos Ellos Ellos no pueden Mantenerme aquí abajo Por mucho tiempo Nena Más temprano Más tarde Voy a Voy a Saliendo de aquí Voy a estar saliendo de aquí Además Tu padre No está No entiende mucho Sobre No haría mucho Sin su Hombre principal ¿Sería como pareja? No entendí esa última parte Le voy a preguntar algo más A ver Mira Chris Chris Es la de Noel A ver Mira Chris No puedo decir Mucho Pero Noel Parece Como si Ella estuviera Como si Estuviera en todo Pero su madre Su madre Sabes La ama Pero Pero ella es Dura con ella Normalmente Yo balanceo Todo Pero No puedo hacer mucho Cuando no esté allá Pero Voy a Mejorarme Tengo que hacerlo A ver Susy Hey Chris Ella es una chica Simpática Eh El infierno Cuidare ¿Para qué rayos Para qué rayos La trajiste aquí? ¿Por qué no tomas? Llevaste a ver A ver películas A ver películas Sí Sí Diablos No fuimos a ver Películas Chris Sí Y Lléveme cuando Cuando estén en eso Cuando estén en eso Sí Chris Vamos Vamos No sé No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Palomitas Chris? ¿Grandes? ¿Cómo? No sé ¿No las derrames? No Claro Algo así Ya A ver Y ahora la otra ¿Qué está? Esta niñita Esta también estaba En el Anderty Parece Parece como si Estuviera descansando Su voz Ella está En el Anderty Sí Esta es la que La vences Así Cantando con ella Ah Ya También la hacen Un concierto Tú miraste dentro De El mueble Por decirlo así Un piano Obligatoriamente Muy pequeño Está escondido dentro Muy pequeño Porque ve que quepa ahí Es una clase De 1 a 10 De dolor Es una escala Es una clásica Escala De 1 a 10 De dolor Usando Hielo E Como modelo 0 Dolor Él está feliz 10 De dolor Él está feliz Y sudando Vale Es una Lavamanos Regular Es un clon De la otra Lavamanos Quizás Hay más Originalmente Uno más Alto Que está cortado Por el medio Para crear otro Nada Como si no pueden hacer Varios iguales Hay acá ¿Qué dice? Es un diagrama Mostrando Un montón De líneas Y círculos Ya O sea Después van a pasar Cosas en todos Estos lugares Todos estos lugares ¿A dónde tenemos que ir? A la casa de Chris Chris ¿No deberías Revisar a Lancer? ¿Él no debería Volver al Al clóset de la escuela También? Tienes suerte Ah, ¿está Está aquí? Y no se va a derretir ¿Qué onda? Así que este es el pueblo De tu pueblo Del castillo Es Espera ¿Dónde está Nurbert? Nurbert Nubi ¿Dónde estás? Ah, este es Nurbert Él Él dijo que No podría venir A menos de que Todos Vinieran Nurbert Un héroe hasta el final Un héroe hasta el final Chris Tú Pactaste No ¿Tu mejor Yo? ¿O tú mostraste Tu mejor Tú Pactaste lo mejor Lo sé Lo mejor Que conozco Que conozco Eso Oh cielos Oh cielos Parece como Un pueblo Maravilloso Maravilloso pueblo Vale Y ella puede estar aquí Sin solidificarse Porque se supone Que si está En otro mundo No lo sé Cris Apuesto a que Te registe Un montón De gente Apuesto a que Tienes un montón De gente Que hablarle Pero no Tienes Que hacerlo De una vez De una vez Graba y toma Un descanso Cualquiera Que quieras Ok Bueno Si Yo creo que Lo voy a tener Que dejar acá Si falta algo más Lo voy a tener Que ver después Ya Ahí veo Como le hago Cose total No quiera nada ¿Ya? Apete 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 ¿Quieres leerlo De nuevo? No No Pensaste sobre Cómo no puedes Volver al cibermundo Y ya no puedes Volver más al cibermundo En serio ¿Consideraste eso Cuidadosamente? Si grabo No puedo volver Exacto Ah pero Quiero grabar Hacer un nuevo archivo Abajo ¿Aca? Si Ah se puede hacer esto Ya Bueno Lo vamos a dejar Hasta acá Cuídense Que estén bien Nos vemos Adios Adiós Adiós Adiós